Tomas clandestinas de hidrocarburo han sido encontradas dentro de las instalaciones de petroleros mexicanos Pemex en la zona sur de Tamaulipas por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. Los 150 efectivos navales que han sido desplazados al Complejo de la Refinería Madero han localizado vestigios de huachicoleo incluso en el campo de golf del Club Refinería. Ubicado dentro del complejo, el comandante de la primera zona naval, vicealmirante Mario Maqueda Mendoza, aseguró que, de Marina, exclusivamente. En la planta y en las instalaciones de Pemex, actualmente tengo 150 elementos que están viéndolo de las tomas clandestinas. Los robo de combustible en las pipas por lo diferentes métodos, han encontrado líneas de robo de hasta 2.600 metros de largo que van de la toma hasta donde cargaban las pipas. Este problema es de hace muchos años porque lo que hemos encontrado aquí en las instalaciones todas las tomas clandestinas no es que se hizo hace algunos días por la corrosión o como están las tomas. Desde hace muchos años esto se venía haciendo, el mando naval, en la región sur de Tamaulipas indicó que los puntos de robo encontrados han sido, muchísimos dentro de las instalaciones, donde comienzan los ductos, puedo señalar una tubería que tiene unas 30 tomas clandestinas, en otros puntos tendrá 5 o más, encuentran tomas en el campo de golf hizo referencia a las tomas en el club refinería, en el campo de golf hemos, encontrado que también hay ahí mismo en las instalaciones de Pemex. Pemex tiene dentro de las instalaciones un campo de golf y otros sitios, es muy grande las instalaciones, la refinería y tanques de almacenamiento y donde salen los ductos, respecto a sitios de robo en predios particulares apuntó que, nosotros llamamos a la Fiscalía General de la República y ellos prácticamente se hacen cargo de investigar, cuando son estos operativos hacemos que ellos se encarguen porque no nos incumbe a nosotros, el campo de golf del club refinería exclusivo para petroleros, se ubica dentro del complejo de refinería Madero, en el sur de Tamaulipas, Hoyos, 18, Par, 72, Yardas, 6,269 servicios, Driven Ranch, Putina Green, Cádiz, clases de golf. Es un campo semi-ondulado, que fue inaugurado en 1915 y diseñado por Tom Bendelú. Lee más de El Sol de Tampico local Estrategia. Contra combustible robado, favorece a gasolinera regional Tamaulipas fuera del plan de bienestar anti huachicoleo local Pipas no resolverán la problemática de Pemex.